hola amigos del canal hoy tenemos una historia increíble para todos ustedes que surge en medio de la aflicción porque muchas veces los gestos heroicos aparecen en momentos de tormenta uno de los países que está afrontando un momento difícil es brasil y más precisamente río de janeiro el temporal de fuertes precipitaciones que azota a la ciudad más emblemática del país carioca desde la noche del lunes y el martes ha dejado ya tres víctimas y una persona desaparecida así como innumerables daños e inundaciones pero en medio del dolor surgió un hecho que llenó de esperanza a muchos un vídeo en instagram mostrando a un hombre ayudando a una señora a atravesar la calle inundada en río de janeiro colocando cajones para que no se moje el vídeo simplemente es una instantánea de un momento pero mucha gente enfatizó que la señora no le había agradecido y que eso se configuraba como racismo estructural que podría ser una posibilidad ya que la sociedad brasileña está consternada en los últimos meses por casos de este tipo a los cuales no haremos mención por ello un medio de comunicación decidió buscar al protagonista y conocer la verdad y así descubrieron que se llama barley rocha alves pero todos en esa zona lo llaman capoeira él es un viejo conocido en el barrio y mucha gente le conoce y les cae bien ya que siempre es muy amable con todo el mundo él contó a la web brasileña razones para creer que ayudó a la señora y a otras personas a atravesar la calle incluso llevó gente en la espalda lo hizo todo con mucho cariño sin esperar nada a cambio y que la mujer del vídeo a la cual muchos acusaron en la red si le agradeció mucho por la ayuda al contrario de lo que muchos pensaron en ese vídeo y ella se llama anuncia de 86 años y los internautas por supuesto tendrán que pedirle disculpas luego en un momento de la entrevista que él revela que tiene un hijo de 10 años llamado tarley y que perdió a su mujer hace algunos años en un accidente y desde entonces el hijo vive con su hermana en pavuna y que el mayor sueño de su vida es dar una casa a su hijo pues él dijo que se está haciendo viejo y le gustaría dejar algo al niño en la entrevista él también dice que no saben ni leer ni escribir por supuesto que todos estos datos conmovieron a la reportera y ella decidió iniciar una colecta para capoeira y compartir su historia y ahí comenzó el poder de la esperanza actuar su historia estalló en brasil y se sumaron también personalidades de ese país a difundirla como las actrices alice beck maría ruy barbosa y cintia senek después del apoyo de estos artistas la historia se divulgó por muchos sitios y al escribir el texto de este vídeo ya se recaudaron 18 mil reales increíble sabes después de conocer esta historia creo que nos queda una gran lección para todos nosotros y es que toda historia tiene dos lados y que siempre es imprescindible entender las cosas como suceden para después expresar una opinión si esta historia te ha gustado por supuesto te invito a que la compartas con tus amigos en todas tus redes sociales agradezco un like de tu parte que me dejes tu opinión en la caja de comentarios saludos y que tengas un día bendecido a